No va a poder ser compartido el link porque justamente se va a tratar con documentos sensibles. Entonces les recomiendo que por favor tomen atención, pongan apuntes de lo que sea necesario, como para que estén preparados. Entonces, en esto empezamos, le damos la bienvenida a Paola. Muchas gracias Silvia, muchas gracias también a los presentes por asistir a este taller. Buenas tardes con todos. Estamos siguiendo con el propósito que tiene el Bienestar Universitario en poderles brindar una capacitación a la comunidad universitaria. Vamos a tratar esta tarde acerca de criterios de contratación pública. Y para ello les voy a compartir una presentación. Me confirma por favor Silvia si está habilitada la presentación. Sí, sí está, Paola. Bien. Bueno, ¿qué son las compras públicas? Las compras públicas es el mecanismo que utilizan las entidades del sector público para adquirir bienes, contratar servicios, contratar estudios, contratar también obras. Las compras públicas es el mecanismo por el cual puede surgir un egreso económico del presupuesto de la entidad contratante, que son las instituciones públicas. Es la denominación como este Sistema Nacional de Contratación Pública califica a las instituciones del Estado. El SERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, es el ente regulador de la contratación pública a nivel nacional. Este sistema de contratación se encarga de hacer una regulación financiera en cuanto al presupuesto de las entidades contratantes, que como ya lo mencioné con anterioridad, son todas las instituciones públicas. También regula sus operaciones en cuanto a la permisibilidad de qué es lo que se puede contratar, qué se puede comprar, qué servicios se pueden adquirir. También realiza una regulación administrativa, pues norma cuáles son los procedimientos que se deben realizar para cada una de las adquisiciones al interior de la entidad y con relación a los proveedores a nivel nacional. El Servicio Nacional de Contratación Pública tiene una facultad normativa, ¿por qué? Porque es el encargado de crear derecho público, es decir, cuáles son las reglas que nosotros vamos a aplicar en cada uno de los procedimientos de contratación, en cada una de las operaciones que se realizan en las instituciones para satisfacer sus necesidades de contratación. También tiene una cualidad de sancionador, ¿por qué? Porque se encarga de regular las operaciones de los proveedores y únicamente tiene la facultad de sancionar a los proveedores en caso de los incumplimientos que ya están detallados y regulados en la normativa de este Servicio Nacional de Contratación Pública. Aquí es importante recordar que en el caso de las entidades contratantes, es decir, las instituciones del Estado, el CERCOP no tiene la facultad de sancionarnos a nosotros como institución, puesto que el único ente regulador que puede emitir observaciones y emisión de sanciones es la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es aquella que supervisa cuáles son las operaciones que realiza la entidad contratante y puede emitir sus criterios para que luego sean aplicadas las sanciones, dependiendo del tipo de omisión que haya realizado el funcionario público y a su vez que perjudique las operaciones de la entidad contratante. Hablando del Servicio Nacional de Contratación Pública, es importante mencionar que el servicio opera a través de un portal llamado SOCE, que es el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado, y que ustedes pueden obtener acceso a través de la página www.portaldecompraspublicas.gov.es. Vamos a ver aquí si me permite mostrarles. Ok, aquí estamos. El portal que les mencionaba con el cual opera el CERCOP y que es de mucha importancia también que aquellas personas que estén interesadas en conocer más de contratación pública puedan navegar a través de esta página web porque van a encontrar mucha información importante. Les mencionaba la dirección www.portaldecompraspublicas.gov.es. Aquí en este portal, en la página principal, nosotros podemos acceder al Sistema Oficial de Contratación Pública, que es un repositorio en donde se encuentran todas las contrataciones que realiza el Estado. Dependiendo del tipo de contrataciones, ustedes lo van a poder revisar en esta sección que estoy marcando aquí. Dentro de la búsqueda de procesos, también pueden buscar cuáles son las compras que se han hecho por emergencia, cuáles son las adquisiciones que se realizan a través de ínfima cuantía. También publicamos las instituciones del Estado, los convenios que se suscriben con otras entidades públicas para compras corporativas. Y existen también herramientas adicionales que sirven para la verificación de certificados de los proveedores identidades contratantes. Otra de las funciones que tiene este portal de compras públicas también es una ventana de chat en línea en donde cualquier interesado, sin importar que pertenezca o no a una entidad contratante, puede realizar las consultas que estén relacionadas a materia de contratación pública para que uno de los funcionarios del CERCOP les responda a través de una interacción como un chat se realiza en cualquier otro servicio. Hola, disculpe, parece que no se ve la página que abrió. Se estaba navegando, ¿no? Sí, estoy en el navegador. Quizás tenga que ver con algún permiso de la transmisión. ¿Me puede verificar? Es la velocidad de su internet también. No, no, no. Lo que pasa es que está compartiendo solamente PowerPoint, debería compartir la pantalla completa. Vaya a donde pone Share Screen, compartir pantalla. Y pone allí compartir pantalla. O sea, no ponga PowerPoint, sino compartir la pantalla. A ver, veamos. ¿Me confirmas? ¿Ahí estamos? Sí, ahí se ve. Ok. Mil disculpas. Cuando existe algún error por allí de compartir pantalla y eso, les pido por favor que me lo hagan saber a tiempo para que todos puedan visualizar la información que les estoy compartiendo, ¿sí? Bueno, voy entonces a nuevamente mostrarles. Aquí están viendo la página principal de la dirección link que les envíe, portal.compraspublicas.gov.es. ¿Me confirman? Sí. Sí. Ok. Listo. Entonces, les voy a mostrar, ¿no? Les muestro lo primero que les explicaba. El repositorio en donde está toda la información de los procesos de contratación pública que realizan las entidades contratantes, lo van a visualizar en esta sección llamada SOCE, que es el Sistema Oficial de Contratación Pública, y es una ventana como esta que está aquí, en donde ustedes pueden revisar todos los procesos que suben las entidades contratantes desde su fecha de creación y desde que empiezan a operar con su presupuesto. Las entidades contratantes tenemos la obligación de publicar y de que toda la información sea pública a través de este repositorio, cargando los documentos que la normativa nos exige. Les decía también que en esta sección de herramientas adicionales podemos hacer la impresión de certificados, certificados emitidos para los proveedores y certificados también emitidos para las entidades contratantes. Tenemos también cómo verificar convenios que se realizan entre instituciones para compras corporativas y otros enlaces de interés, que también es importante que puedan revisarlos, pues aquí existen manuales de distintos tipos de contratación y que nos ayudarán a operar cada una de las herramientas y cada uno de los procesos que se relacionan a contratación pública. Les indicaba que otra de las funciones que están disponibles en este portal es el chat en línea, en donde ustedes podrán realizar las consultas a un operador del Servicio Nacional de Contratación Pública. Este chat es importante mencionarles que es bastante solicitado realmente. Cuando ustedes quieran hacer uso de este servicio, van a tener que esperar un poco de tiempo porque siempre los ponen en lista de espera. Entonces la lista de espera sí es bastante demorada, pero es de gran utilidad, pese a que los criterios que se emiten a través de este chat no son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que les respondan a una consulta, si lo están haciendo de parte de una entidad contratante, el CERCOP les va a manifestar que el criterio no es vinculante y es decir que la entidad contratante tiene la potestad de aceptar el criterio o de hacer otro procedimiento con la asesoría, ya sea jurídica, o de otra institución, o de otro ente regulador que podría ser en este caso la Procuraduría General del Estado, que también se encarga de emitir criterios para guiar o direccionar a las entidades contratantes en la tramitación de las compras públicas. Bueno, algo importante que les quiero mencionar es que el CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, desde principios de año está trabajando en jornadas de capacitación porque uno de los objetivos de esta institución es que la mayor parte de los funcionarios públicos se encuentren certificados en contratación pública. ¿Y qué es esta certificación? Esta certificación es adquirir los conocimientos en contratación que le permitan operar en cada uno de los procesos que se tramitan en las instituciones. ¿Para qué? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de disminuir los errores que tenemos los funcionarios públicos a causa del desconocimiento de la contratación pública y de su normativa. Si ustedes ingresan al portal.compraspublicas.gov.es, en la pantalla de inicio les van a aparecer de forma periódica cuáles son las fechas de las inscripciones a los seminarios de los Fundamentos de Contratación Pública. En este seminario, como ustedes podrán ver, es de cuatro días, cuatro o cinco días, en donde ustedes van a revisar paso a paso cada uno de los procesos que se realizan en las entidades, cuáles son sus regulaciones, cuáles son sus normativas. Existe también el soporte de videos explicativos. Les repito, si están interesados en adquirir mayores conocimientos en contratación pública, les recomiendo que puedan realizar este seminario, porque de seguro les va a servir para su vida profesional, y en el caso de que alguno esté interesado también de poder ingresar a contratación pública, es decir, tener relaciones comerciales con las instituciones del Estado o en calidad de proveedores del Estado, pues también les va a hacer de mucha utilidad conocer este seminario. Luego de que ustedes ya realicen la preparación de este seminario, van a tener que efectuar un examen de certificación, que se lo toma el CERCOP y que les emite con los resultados de su calificación, con un promedio de 70 sobre 100, si no me equivoco, les permite obtener la certificación de competencias, que más adelante se presume que será un requisito indispensable para el ingreso al sector público. Entonces, así que compañeros, les invito a que puedan acceder a esta certificación de competencias a través de la información que consta en la página del portal de compras públicas. Y esto que les estoy explicando es muy fácil de revisar, ustedes se tienen que dirigir únicamente al portal de menú, van hasta la sección de programas y servicios, y aquí pueden visualizar cuáles son los requisitos de inscripción. En este lado izquierdo están, lo vamos a ver, aquí está, Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública. Al ingresar a esta ventana, van a poder descargar los requisitos, pero previo, mi recomendación es que previo a que ustedes se puedan inscribir, revisen cuáles son los documentos que deben conocer, cuál es la lectura que deben tener a través de la preparación para el examen. Aquí, como pueden observar, está toda la información de cada uno de los procedimientos. Existen las guías de estudio de cada uno de los tipos de contratación, las guías de estudio de administradores de contrato, que ya más adelante lo vamos a ver de qué se trata esto de la administración de contrato, y también tienen videos explicativos. La contratación pública es realmente un universo de información. Es mucha la información que existe relacionada a contratación pública y que debemos conocer para poder realizar operaciones enmarcadas a la normativa, a las regulaciones y a la ley. Bien, bueno, les dejo ahí la información para que puedan tomar nota también de los que estén interesados en conocer un poco más ya a detalle sobre contratación pública y más que nada que estén interesados en obtener la certificación como operadores, puedan ingresar y pues dediquen un importante tiempo que más adelante estoy segura que les pueda servir quienes quieren seguir relacionados a este ámbito del sector público. Bueno, eso les he mostrado en cuanto al portal de compras públicas. Vamos a continuar con nuestra presentación. Me gustaría que ustedes puedan interactuar conforme voy avanzando si es que tienen dudas para irlas solventando. Si alguien tiene dudas, por favor, que la hagan. No sé si tienen habilitados los micrófonos o tienen que darles permiso. Me comenta Silvia, por favor. No tienen habilitados. Bueno, vamos a ver si alguno de los participantes tiene alguna inquietud. Tengo una pregunta. Estaba conversando con una amiga que trabaja dentro de lo público y ella me comentaba que en Contraloría dan cursos abiertos al público. ¿Cómo uno hace para, por ejemplo, registrarse en alguno de esos cursos? Ya, tengo entendido que en el portal de la Contraloría General del Estado existe un enlace de capacitaciones. Realmente, como funcionaria pública, yo he recibido capacitaciones de la Contraloría, pero con las inscripciones que realiza la Dirección de Talento Humano para cada uno de los funcionarios. Pero sé también que la Contraloría organiza capacitaciones para el sector, para el público en general, pero seguramente esta inscripción la tiene que hacer a través del portal, a través de la página de la Contraloría, buscando en la sección de capacitaciones. Eso es lo que le puedo manifestar de la Contraloría. Listo, gracias por esa pregunta. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay consultas, pues vamos a continuar con la presentación. Creo que tiene una consulta en el chat. A ver, revisemos. El taller estará con enfoque a proveedores o entidades públicas. El taller que yo les voy a mencionar aquí, la información que les voy a mencionar es en cuanto a las entidades públicas, a entidades contratantes. En el caso de que ustedes estén interesados en trabajar dentro del sector administrativo de una entidad pública, entonces les va a servir para que ustedes puedan tener una noción de qué es la contratación pública y cómo se tramita al interior de las instituciones. Bueno, continuando con la exposición, vamos a revisar cuál es la normativa aplicable en la contratación pública. En primer lugar, por orden de ponderación, revisamos que la Constitución siempre va a estar en la parte principal o fundamental de todas las actuaciones relacionadas al sector público. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que reconoce y garantiza las gestiones de la contratación pública y también señala que la contratación pública deberá cumplir ciertos criterios por qué las instituciones públicas están obligadas a utilizar el Sistema Nacional de Contratación Pública y cómo se pueden proteger los recursos económicos. Les quiero mencionar que las adquisiciones que realizan las entidades contratantes sean estas de bienes, contratación de servicios, contrataciones de estudios, contrataciones de obras, entre otras, siempre deben ir enmarcadas al Plan Nacional de Desarrollo que emite cada cinco años, el Plan Nacional de Desarrollo, cada cinco años es aprobado por el gobierno de turno y las compras también deben estar enmarcadas al objeto social de cada una de las instituciones. Por ejemplo, la Universidad de las Artes, su principal objeto social es la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos realizar el gasto de nuestro presupuesto siempre y cuando sea en las actividades relacionadas a la educación. Es decir, que la Universidad de las Artes, al igual que otras universidades, puede ejecutar su presupuesto, puede realizar compras en la adquisición de mobiliarios, en la adquisición de materiales para el desarrollo de las clases, cátedras, en bienes que sean de beneficio de las actividades académicas. Es decir, los implementos, las herramientas, los servicios que requieran, en este caso, nuestros educadores. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de los estudiantes. Nuestro primer cliente, son ustedes los estudiantes, aquellos que todavía se encuentran cursando su carrera, pues, deben saber que todas las funciones, todas las operaciones, se realizan para beneficio de ustedes. Luego de la Constitución, también vemos que existen leyes orgánicas. Estas siglas, que ustedes pueden visualizar aquí, es la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es una ley que la regula el Servicio Nacional de Contratación Pública. Es el que se encarga de dar control, de realizar el control, para que las entidades contratantes podamos cumplir con esta ley, al igual que lo deben realizar también los proveedores del Estado. La LOEP, es la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que es también una ley que les faculta a las empresas públicas y les guía cuáles son las operaciones que se deben realizar en cada una de sus estrategias comerciales. Tenemos también una ley que fue creada para la eficiencia en la contratación pública, esta ley pues tiene aproximadamente cuatro años, es una ley bastante reciente y que está siendo utilizada a partir del terremoto que hubo en el año dos mil dieciséis. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado es aquella que regula las operaciones que se realizan a nivel nacional en cuanto a los precios, en cuanto a la calidad de los bienes de los servicios que son ofertados por los proveedores hacia las empresas públicas. Luego de la ley existen también los reglamentos en el cual se encuentra el reglamento general a la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública y el reglamento a la ley orgánica de regulación y control de poder de mercado. Porque es importante conocer cuáles son las leyes que están involucradas dentro de la tramitación de contratación pública porque aquí está escrito qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Debemos recordar que en derecho administrativo que es el derecho que nos compete se puede realizar únicamente lo que está escrito en la ley. Lo que no está escrito en la ley se entiende prohibido. Es decir que nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a hacer cumplir la ley y a cuidar y a salvaguardar cómo se utiliza el presupuesto en las entidades públicas. Siguiendo con el orden de la normativa también encontramos que se encuentran resoluciones. Las resoluciones en resoluciones tenemos la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública que esto es una compilación de todas las regulaciones individuales que emite el SERCOP el Servicio Nacional de Contratación Pública que han sido todas compiladas en una codificación. ¿Por qué? Porque una de las características que tenía el Servicio Nacional de Contratación Pública era que de manera frecuente emitía resoluciones para tratar de modificar o de complementar ciertos aspectos de la ley que no estaban muy claros y que en el uso y en la tramitación de la contratación pública se manifestaba de parte de las entidades contratantes la necesidad de tener una ampliación a estos temas involucrados en la contratación. También tenemos un manual de buenas prácticas en donde el SERCOP se ha encargado de poder regularizar cuáles son las actividades no permitidas dentro de la contratación qué es lo que no puede hacer un funcionario público qué es lo que no puede hacer una máxima autoridad qué es lo que no puede hacer un proveedor qué está considerado como mala práctica y qué puede ser sancionado por los entes de control. También tenemos aquí como resoluciones las normas de control interno de la Contraloría General del Estado que también es muy importante conocer porque la Contraloría General del Estado se ha encargado de establecer ciertas aristas que son las que luego servirán para hacer las auditorías que se realizan a las instituciones públicas y a sus operaciones. Dentro de las resoluciones les quiero comentar que también existen las internas y nosotros como Universidad de las Artes tenemos una resolución bastante importante que en la cual la máxima autoridad de nuestra institución en este caso el rector ha podido transferir delegaciones a cada uno de los directores de área y en el caso de las secretarías que se encuentran en funcionamiento también para los secretarios. ¿Qué hacen estas delegaciones? Que cada director de área tenga la posibilidad de autorizar las adquisiciones que les compete a cada una de sus áreas conocidas como áreas requerentes. Es decir que el director de área va a ser aquel que apruebe la contratación que apruebe la adquisición y que firme cada uno de los trámites administrativos de las de los contratos es también la que puede autorizar si es que el proveedor solicite una prórroga entonces son esas facultades que la ley determina que están establecidas para la máxima autoridad las que han sido delegadas a estos directores de área. Voy a pasar a la siguiente lámina no sé si alguien tenga alguna consulta respecto a la normativa aplicable. Bien, continuemos. ¿Quiénes son los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública? Como ya lo he mencionado anteriormente existen dos partes la entidad contratante que son las instituciones públicas como está determinado en el artículo 225 de la Constitución y en el artículo número 1 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública los cuales son organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. En este caso deben ustedes conocer que la Universidad de las Artes es una entidad pública creada por ley. existe la ley de creación de la Universidad de las Artes ¿para qué? Para la prestación de un servicio público el cual es la educación. Por otro lado también tenemos a los proveedores del Estado que de acuerdo al artículo 16 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública son aquellos que se encargan de ofrecer los bienes o servicios a las entidades públicas a través de este Sistema Nacional de Contratación. ¿Cómo una persona ya sea persona natural o persona jurídica es decir representante de una empresa puede llegar a ser proveedor del Estado a través de la inscripción en el Registro Único de Proveedores conocido como RUP? y este es un registro que se realiza a través del portal de compras públicas en donde la persona interesada declara cuáles son sus actividades comerciales y cuál es su capacidad de brindar los bienes los servicios las obras las consultorías a las entidades contratantes. Es muy fácil si alguno de ustedes está interesado en realizar su registro como proveedor del Estado es muy fácil hacerlo a través del portal de compras públicas porque le va guiando paso a paso cuál es la información que usted debe declarar es necesario también que usted antes de realizar una inscripción en el RUP cuente con el RUC que es el Registro Único de Contribuyentes y que es emitido por el SRI el Servicio de Rentas Internas. En este RUC ustedes pueden declarar cuáles son las actividades comerciales de las cuales están interesados en proveer y esas mismas actividades comerciales son o serán inscritas en el RUP para que ustedes puedan mantener relaciones comerciales con las entidades contratantes o las entidades del sector público. Alguna persona me preguntó sobre si era dirigida la capacitación a entidades contratantes o a proveedores del Estado no sé si tenga alguna consulta específica en cuanto a proveedores del Estado hay algo sí hay algo que estoy leyendo aquí no sé si se pudo solucionar Silvia dice que hay compañeros que no se les ha dejado entrar a la videollamada estoy revisando lo que pasa es que tenemos un listado de las personas inscritas y yo no los tengo registrados y otros no tienen nombre o sea no sé quién son bueno no la escuché bien pero entiendo que ya usted está al tanto de esto yo quería hacer una consulta con respecto al RUP antes de poder aplicar al proveedor del Estado y hacer RUP antes estaba la figura del RICE y algunas artistas tenemos como esa figura que ya sé que no está vigente pero no habría como ningún problema en hacer el cambio directo en el del RRI del RICE al RUP y luego hacer la aplicación a proveedores del Estado no pues tengo entendido que no que no existe un impedimento como tal para poder habilitar el RUC y una vez que ya tenga habilitado su RUC puede hacer su registro como proveedor del Estado a través del RUP alguien tiene habilitado el audio y se está escuchando gracias bueno si no hay consultas vamos a continuar cuál es la orientación del Sistema Nacional de Contratación Pública el Sistema Nacional de Contratación Pública tiene ciertas fases que inicia con el planeamiento qué quiere decir el planeamiento que las instituciones del Estado nos tomamos o destinamos una parte de tiempo de nuestro periodo fiscal para hacer la planeación de cuáles serán las adquisiciones que se realizarán durante el año las contrataciones de servicio de obras o de consultorías de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas que componen la institución qué tiene que ver también la programación la programación tiene que ver mucho con el periodo en el cual nosotros vamos a ejecutar esas contrataciones y esa programación es importante que sea de conocimiento de los proveedores en este caso para que el proveedor también pueda como su palabra lo llama programarse a cumplir con todas las necesidades de las instituciones es decir que realicen todas sus operaciones para que sepan que en determinado mes la institución va a adquirir mobiliario o la institución va a contratar un estudio y puedan estar preparados para brindar su oferta en ese periodo que la institución lo ha planificado la programación en contratación pública se realiza a través de cuatrimestres es decir que nosotros tenemos tres cuatrimestres en el año de ejecución cuando nosotros informamos cuál va a ser nuestra planificación de compra o de adquisiciones la hacemos a través de el cuatrimestre es decir reportando o señalando en el plan anual de contratación ya vamos a ver más adelante de qué se trata en qué mes vamos a realizar la contratación del servicio o la adquisición de los bienes tiene también que ver con el presupuesto el servicio nacional de contratación pública tiene que ver con el presupuesto en el sentido del gasto público como las instituciones supervisan como las instituciones están utilizando su presupuesto y si lo están realizando a través de la aplicación de los procesos de contratación pública tiene también un ámbito de control debido a que como les decía el SERCOP el servicio nacional de contratación pública es el ente regulador es decir que tiene la facultad de supervisar que se estén aplicando de manera adecuada los procesos de contratación mediante el cual se ejecuta el presupuesto y en el caso de que nosotros como instituciones tengamos observaciones el SERCOP lo que hace es informar en este caso a la Contraloría General del Estado sobre los posibles incumplimientos que está realizando cada entidad contratante y a su vez también puede notificar a la Procuraduría General del Estado también tiene una fase de administración la administración en cuanto a la normativa en cuanto al sistema oficial de contrataciones del Estado en cuanto a su portal virtual la fase de administración también está relacionada con toda la información que nosotros como entidades contratantes depositamos en el portal de compras públicas y su fase de ejecución que involucra todos los contratos que está realizando cada entidad contratante y la manera en cómo están siendo administrados como les mencionaba la entidad contratante o las instituciones públicas tiene la obligación de realizar un plan anual de contratación cuyas siglas son reconocidas como PAC este PAC se lo realiza los 15 primeros días del mes de enero y debe ser publicado en el portal web de la institución y en el portal de compras públicas ¿qué efecto cumple este plan anual de contratación? es justamente que los proveedores interesados en proveer los bienes o servicios tengan conocimiento de cuáles son los requerimientos y como les decía ellos se puedan preparar para poder ofrecer o para poder satisfacer estas necesidades de las entidades contratantes ¿qué incluye el plan anual de contratación? los procesos del año fiscal ¿cuál es un presupuesto estimado? ¿por qué estimado? porque cuando nosotros elaboramos el plan anual de contratación no tenemos todavía aterrizados los estudios suficientes para poder determinar un presupuesto pero sí podemos estimar cuánto vamos a gastar en determinada adquisición en determinada contratación de servicios o si es que nosotros estamos realizando quizás una contratación de obra nosotros debemos estimar el presupuesto porque ese presupuesto que nos ha sido asignado por el fisco en este caso las entidades contratantes también tienen un presupuesto asignado unos varían unos en más otros en menos ese presupuesto debe ser reasignado o redistribuido ¿sí? e identificado en procesos de contratación pública otro de los complementos que tiene el plan anual de contratación es la descripción del objeto de contratación y aquí de manera muy generalizada por ser inicios de año nosotros identificamos qué es lo que queremos adquirir el objeto de contratación es cómo vamos a denominar a la adquisición si les pongo un ejemplo nosotros podemos determinar un objeto de contratación como adquisición de mobiliario para las actividades operativas de la universidad de las artes esa es la composición de un objeto de contratación que más adelante puede ser reformado en base a las necesidades pues que ya surjan o una vez que se ha hecho un estudio correspondiente y donde se pueda determinar realmente qué es lo que se necesita adquirir y el cronograma del plan en donde nosotros identificamos como les decía de manera cuatrimestral en qué cuatrimestre nosotros vamos a contratar los servicios o vamos a adquirir los bienes el plan anual de contrataciones debe ser un documento que demuestre cuáles son los objetivos de la entidad que quiere decir esto que nosotros vamos a permitirnos realizar adquisiciones en cuanto como lo dije al principio de este taller en cuanto al objeto social de cada entidad contratada cuál es nuestro objetivo como universidad la educación de nuestros estudiantes entonces todas las contrataciones que nosotros realizamos deben demostrar primordialmente que nuestro objetivo es el brindar el servicio público de la educación alguna consulta tienen en cuanto al plan anual de contratación yo sí tengo una consulta el plan anual de contratación es a nivel general de la institución mientras que el plan lo que conocemos como el POA es el plan por cada dirección de la institución ya ambos ambos planes tanto el plan anual de contratación como el plan operativo anual era lo que usted mencionaba POA son de toda la institución involucra las necesidades de cada una de las áreas que conforman la institución el POA el plan operativo anual mantiene un registro justamente de los objetivos de la entidad y de cada uno de sus proyectos y esa información que está en el POA se traslada al plan anual de contratación pero ya clasificado como procedimientos de contratación es decir que el POA en el POA van a constar cada una de las tareas que fueron creadas o que fueron informadas por cada área de la institución y en el plan anual de contratación ya vamos a aterrizar qué tipo de procedimiento se debe emplear para cumplir con la ejecución de esa tarea ¿sí? Gracias Sí Ok Elio está haciendo una consulta dice que esto es nuevo para él sin embargo tenga en cuenta que estoy viendo para usar los futuros Muy bien Elio gracias Bueno si no hay más consultas vamos a continuar Bueno ya me han escuchado mencionar acerca de bienes servicios obras o consultorías y es justamente estos cuatro grupos de los cuales la ley la normativa de contratación pública ha clasificado para poder normar cada uno de los procedimientos es decir esta clasificación de los cuatro grupos son los tipos de compras dependiendo del tipo de compra en el caso de bienes las instituciones pueden adquirir bienes corporales y bienes incorporales dentro de los bienes corporales es decir los físicos tenemos los bienes muebles que su definición justamente lo dice es aquel que puede ser trasladado de un lugar a otro y tenemos también los bienes inmuebles que para nuestro caso son considerados los edificios que están a cargo de la universidad y también debemos tener en cuenta que se manifiesta como bienes incorporales por ejemplo a los sistemas al software a las licencias eso está dentro de una adquisición de bienes por otro lado también tenemos el tipo de compra de servicios el tipo de pues bueno los servicios es aquel que esté involucrado por ejemplo con la capacidad intelectual también tenemos las obras las obras justamente son remodelaciones mantenimientos nuevas construcciones que se realizan a cargo de las entidades contratantes y tenemos las consultorías que justamente son los estudios que se contratan dentro de las instituciones ¿Alguna consulta en cuanto a a estas definiciones? Siguiendo con la clasificación de los bienes ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos ya a revisar un poco más que lo vamos a hacer el día de mañana de las fases de contratación pública que existe una categoría de normalización ¿Qué quiere decir los bienes o servicios normalizados? Es aquel cuyas características o especificaciones han sido estandarizadas o homologadas por la entidad contratante esto significa que la entidad se encuentra en la capacidad de poder detallar las características o las especificaciones de un bien un producto o un servicio a detalle y de manera clara ¿Qué es lo que necesitamos adquirir? ¿Y cuáles son sus características? Por ejemplo si nosotros necesitamos adquirir mesas a las mesas les podemos dar características como dimensiones tipo de material con el que debe estar fabricado la resistencia el peso los colores todas esas especificaciones que nosotros le damos a los bienes son justamente una normalización que estamos realizando a efectos de poder adquirir o de poder recibir lo que nosotros necesitamos comprar de la misma forma también se realiza para los servicios si yo quiero contratar un servicio y estoy en la capacidad de poder identificar cuál va a ser su frecuencia cómo tienen que darme el servicio qué garantías deben contar en ese momento yo estoy normalizando el servicio lo contrario de la normalización es la no normalización y es justamente cuando yo no puedo definir características sea para bien o para un servicio pero hay aquí una particularidad porque justamente pues ya en la experiencia y contratación pública nos hemos dado cuenta que casi todo puede ser normalizado es decir que nosotros estamos en la capacidad de asignar características o especificaciones a cada una de las adquisiciones que necesitamos realizar como ejemplo les ponía también aquí una figura cuya descripción podría resultar algo compleja y la entidad contratante estaría en la potestad de determinar que esta pieza no puede ser normalizada es decir que no se puede dar especificaciones para qué nos va a servir este tema de conocer qué bienes o qué servicios son normalizados y cuáles no son normalizados pues justamente porque dentro de la clasificación de procedimientos que pueden ser utilizados una de las condiciones es reconocer si el bien o servicio es normalizado o no normalizado y dependiendo de aquello se aplica el procedimiento de contratación alguna pregunta Andrés por favor muchas gracias Paola mi pregunta es muy puntual la normalización es equivalente a los TDR los términos de referencia sí dentro de los términos de referencia justamente existe este componente de la normalización primero decidimos qué normalizamos y qué no normalizamos para empezar a elaborar nuestro término de referencia y en el término de referencia se van a plasmar las especificaciones de los bienes o servicios que necesitamos aquí muchas gracias con gusto Andrés ¿alguna otra consulta? ya luego de que hemos visto una definición de normalizados y no normalizados vamos a revisar los tipos de contrataciones justamente existen tres tipos de contrataciones que son reconocidos por la ley por la normativa en donde se encuentran los de régimen común que están conformados por aquellos normalizados y no normalizados sean bienes o servicios se encuentran también los de régimen especial que es otro tipo de categoría de procedimientos y se encuentran las contrataciones excluidas de la ley ¿cuáles son las contrataciones excluidas de la ley aquellas que se realizan en el extranjero? es decir compras y pagos en otros países en el exterior sea a través de una importación en el caso de bienes o a través de un régimen de contratación de servicios si es que acaso nosotros como universidad también requerimos de contrataciones en la adquisición de licencias le compramos a proveedores del extranjero entonces cuando nosotros realizamos una contratación en el extranjero ya no se encuentra normada por el sistema nacional de contratación pública sino que las negociaciones se pueden dar de acuerdo al régimen de cada país en caso de que así se quiera mantener la negociación o con las regulaciones que nosotros establezcamos como entidad contratada continuando con la explicación de los tipos de contrataciones vamos a revisar cómo nosotros identificamos qué tipo de procedimiento se aplica en la adquisición de bienes o en la contratación de servicios en el caso de que el bien o servicio sea normalizado lo primero que nosotros tenemos que regresar a revisar es el catálogo electrónico y qué es este catálogo electrónico es una herramienta informática que al igual que el portal de compras públicas lo administra el servicio nacional de contratación pública y es comprar en línea es decir que en este catálogo existen bienes y también existen servicios que están disponibles para ser adquiridos por las entidades contratadas nos vamos a ir a ver la página para que puedan revisar los que estén interesados en ver cuáles son los bienes o servicios aquí vamos a digitar catálogo punto compras públicas punto gov punto s en este catálogo ustedes van a poder revisar que existen categorías como alimentación escolar existen también bienes que los podemos revisar aquí cables eléctricos suministros de limpieza calzado muebles de oficina neumáticos cómo se conforma este catálogo electrónico pues justamente el servicio nacional de contratación pública en su interés y en su objetivo de fomentar las economías minoritarias del país ha realizado procedimientos en donde se convoca a microempresarios microempresas medianas empresas actores de la economía popular y solidaria que estén interesados en poder ofrecer sus bienes con sus servicios y con la asesoría del servicio nacional de contratación pública han podido realizar los procedimientos para ser parte de este catálogo electrónico justamente este catálogo sirve para impulsar esas economías y aquí nosotros también les quiero comentar que como universidad de las artes tenemos un gran desafío porque en este catálogo si ustedes lo revisan no existen servicios de arte que nosotros podríamos también presentar propuestas para podernos incorporar en este catálogo a través pues ya de nuestros profesionales de nuestros graduados y también sería importante que nosotros podamos desarrollar y podamos brindarle al CERCOP nuevas ideas para poder categorizar o catalogar un servicio de arte dentro de este catálogo electrónico porque existen muchas entidades que justamente realizan contratación de arte que en su mayoría son los GAT los gobiernos autónomos descentralizados aquellos que están facultados para realizar ferias eventos y justamente pues aquí nos serviría poder nosotros mostrar una oferta en arte que sea para beneficio pues como les decía de nuestros profesionales también existe una sección de vigencia tecnológica que son equipos de impresión con anterioridad también existían aquí la disponibilidad de computadoras pero ya han sido retiradas del catálogo electrónico bueno pasando por las categorías existe un catálogo inclusivo que es de servicios de mantenimiento servicios de alimentos también tenemos medicamentos que a través de este catálogo existe un repositorio un repertorio de medicamentos que es mayormente utilizado por las instituciones públicas dedicadas al servicio de salud también existe un servicio de arrendamiento que es justamente para alimentos y bebidas en bares escolares para contratar alimentos y bebidas en bares escolares ¿alguien tiene una consulta referente al catálogo electrónico? hola 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 ya me estoy animando helio ¿por qué no veo donde allí está esto es lo único que hay ahí o también está el sector de educación ¿se considera un servicio? estas son las únicas categorías que al momento están catalogadas entonces eso vendría siendo como nuestro por decir así nuestro enfoque como como artistas y que estamos aprendiendo de esto ¿no? innovar en esta cuestión sí sí justamente sí justamente Helio eso era lo que les mencionaba que nosotros como universidad de las artes dentro de nuestros proyectos sería justamente poder impulsar la creación de un catálogo de arte de una categoría en arte pero también veo que falta la educación que falta la porque ahí están las categorías pero no veo la parte veo donde medicamentos salud pero la educación también es mejorarla claro o sea ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer a otras entidades contratantes? la veo ya sí no la vemos aquí porque justamente todavía no se ha desarrollado un catálogo de ese tipo dicen aquí en el catálogo en el chat dicen en el catálogo no se encuentra construcción en el catálogo actualmente no se encuentran servicios de construcción pero sí se encuentran servicios de mantenimiento como lo podemos ver aquí si nos dirigimos a la categoría de servicios ah miren ya tampoco se encuentra el servicio de mantenimiento pero existía catalogado hay que tener en cuenta que este catálogo con mucha frecuencia se encuentran reformándolo debido a que muchos de los de los interesados en participar dentro de este catálogo resulta que luego se dan cuenta de que quizás no es muy conveniente para sus intereses porque debemos ser conscientes que como instituciones públicas una de las debilidades que tenemos es en cuanto al pago a proveedores debido a que nosotros como institución podemos tramitar un pago pero no depende completamente de nosotros la acreditación de esos valores al proveedor sino que están involucradas también otras entidades como el banco central el ministerio de finanzas entonces a veces eso ocasiona que se retrasen ciertas acreditaciones a los proveedores y considerando que estos proveedores son micro pequeños medianos muchas veces tienen la necesidad de cobrar de forma ágil sus servicios o los bienes que están vendiendo y al ver que existe un poco de retraso en cuanto a los pagos en el sector público deciden retirarse del catálogo electrónico ahí es cuando el CERCOP se ve obligado a retirar también el servicio o a retirar el bien que pudo haber estado catalogado es decir que el catálogo constantemente se encuentra reformando nos preguntan aquí cuáles son los requisitos para que se pueda hacer una propuesta bueno requisitos como tal el CERCOP lo que pide es que nosotros presentemos un proyecto porque un proyecto en donde debemos a conocer cuál es el servicio que se ofrece y cuáles serían las condiciones para la prestación de este servicio una vez que si decidimos ya canalizarlo a través de la universidad nosotros tendríamos que recibir las propuestas de los interesados poder analizarlas poder complementarlas y presentarlo de manera institucional al Servicio Nacional de Contratación Pública a través de un oficio que lo puede dirigir nuestra máxima autoridad a la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública una vez que el Servicio Nacional de Contratación Pública reciba estas propuestas y sean analizadas por ellos empezarán a reactivar las relaciones institucionales es decir entre la universidad y el Servicio Nacional de Contratación Pública para que se puedan articular las demás actividades con cada uno de los actores interesados a pertenecer a este catálogo ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Bueno vamos a continuar con la presentación estábamos revisando entonces los tipos de contrataciones y ya verificamos que es el catálogo electrónico donde se encuentra disponible la información y si no se encuentra el bien o el servicio que la entidad contratante necesita en el catálogo electrónico si no está catalogado entonces nosotros tenemos que pasar a la aplicación de otro tipo de procedimiento si el procedimiento es menor este año el monto es de 6.416 con 07 para una ínfima cuantía ¿Cómo se determina este monto? Este monto o los montos de cada tipo de contratación varía año a año y lo hace en función del presupuesto inicial del Estado no de la institución ni tampoco el presupuesto general sino el presupuesto inicial del Estado el cual es aprobado cada año y es de conocimiento público de acuerdo a que el monto se determina cuáles son los montos individuales por tipo de contratación aplicando los coeficientes que lo determina la ley es decir que el valor de la ínfima cuantía está determinado por el coeficiente del 0,000 son 6 ceros 2% del presupuesto inicial del Estado la normativa nos indica que si el presupuesto es menor a 6.416 07 nosotros podemos realizar una ínfima cuantía la cual es un procedimiento que no se tramita a través del portal de compras públicas sino que se lo realiza de manera administrativa con la búsqueda de cotizaciones cuya ley determina que para que exista una concurrencia de ofertas la entidad debe tener al menos tres cotizaciones de proveedores que puedan ofrecer el mismo bien o el mismo servicio para realizar un análisis comparativo en cuanto a los precios y a la calidad de los productos que se requieren adquirir si no se cumple esta condición de que el presupuesto sea menor al monto que estamos observando aquí se debe realizar una subasta inversa electrónica esta subasta inversa electrónica es un procedimiento que si se lo realiza a través del portal de compras públicas y en donde pueden ofertar todos los proveedores que estén interesados y que tengan la capacidad de proveer el bien o el servicio que la entidad está requiriendo como los proveedores pueden participar una vez que tengan habilitado su RUP y siempre y cuando su actividad comercial se los permita la actividad comercial en el RUP es identificada a través de un código que es conocido como un CPC es un código un código clasificador de producto este CPC es el que determina qué tipo de actividad comercial realiza el proveedor y cuando la institución publica un proceso en el portal de compras públicas elige un CPC existe un listado que ya ha sido desarrollado por el CERCOP de CPC el cual está destinado a cada bien o cada servicio si es un mantenimiento de obra si es una construcción si es una consultoría y nosotros como entidad contratante debemos elegir ese código para crear el proceso y así darle la oportunidad a los proveedores que tengan el mismo código darles la oportunidad de que participen en nuestro proceso de contratación ahora este sector que hemos revisado aquí este segmento es de los procesos normalizados qué pasa cuando un bien o un servicio no es normalizado existen otros tipos de procedimientos como podemos ver aquí en el detalle la menor cuantía la cotización la licitación y cada uno está identificado por un coeficiente este coeficiente como ya les mencionaba es determinado de acuerdo al presupuesto inicial del estado aplicando la fórmula aplicando este coeficiente podemos obtener el resultado de los montos y la ley nos determina qué montos mayores podemos realizar el tipo de procedimiento cuáles son los menores montos entre desde y hasta para poder clasificar el tipo de procedimiento nosotros como unidad de compras públicas nos guiamos de acuerdo al presupuesto referencial que es justamente determinado luego de que el área requerente realiza su estudio y pues cotiza y determina que la adquisición de determinado mobiliario va a costar tantos miles de dólares entonces nosotros revisamos ese presupuesto referencial y dependiendo el monto podemos asesorar de qué tipo de contratación deben aplicar para poder realizar su procedimiento alguna consulta que tengan aquí de de esta explicación no bueno continuemos revisamos en la lámina anterior los bienes y servicios ahora vamos a revisar las obras y las consultorías recuerden que este era de la clasificación de los cuatro segmentos que tenemos bienes servicios obras y consultorías y para cada uno de estos grupos la normativa nos establece cuáles son los montos dependiendo del tipo de procedimiento para una menor cuantía la podemos realizar siempre y cuando el monto sea inferior a 224.562.54 si nuestro monto nuestro presupuesto referencial se encuentra entre este rango debemos aplicar una cotización si el monto supera los 962.410.90 es una licitación o si el monto es mayor a 224.562.54 es un contrato integral por precio fijo y cada uno de estos procedimientos tienen sus particularidades en cuanto a la tramitación dentro de los procesos administrativos que es la elaboración de documentos y también en el portal de compras públicas para consultorías recordemos que toda la contratación de estudios son reconocidos como consultorías también existe una clasificación de tres tipos de procedimientos que en donde encontramos la contratación directa la lista corta y el concurso público acá vamos de terminar con los procedimientos del régimen común recordemos que existía el grupo del régimen común y los procedimientos del régimen especial que como su nombre lo indica se diferencia de un tratamiento normal este tipo de procedimientos es utilizado para bienes o servicios únicos en el mercado o proveedor único que quiere decir esto que si un proveedor en el mercado nacional tiene una certificación emitida por la marca que la marca puede tener su su representación en cualquier otro país del extranjero pero le emite un certificado de distribución única autorizada o de representación única nosotros aplicamos un tipo de procedimiento de régimen especial en donde la contratación es directa con ese proveedor pero para que este documento sea validado es importante mencionar que debe estar apostillado en el país de origen también tenemos otro tipo de procedimiento de régimen especial que es la compra de repuestos o accesorios siempre y cuando se realice directamente con la marca porque de no hacerse de esa forma sino que existe un intermediario que puede ser un comercializador nosotros ya haríamos un procedimiento de régimen común que dependiendo el monto lo clasificaríamos de acuerdo al tipo de procedimiento como régimen especial también tenemos la obra o actividad artística científica o literaria siempre y cuando se lo realice directamente con el artista en este tipo de procedimientos tampoco pueden intervenir intermediarios la contratación y el pago se realiza directamente con la persona que nos está prestando el servicio otro tipo de procedimiento también es el de asesoría y patrocinio jurídico que se lo realiza pues directamente con el estudio jurídico o con el profesional que esté a cargo de la contratación también tenemos el grupo de comunicación social que nosotros como universidad lo utilizamos justamente desde la dirección de comunicación nosotros a través de este procedimiento contratamos servicios comunicacionales contratamos la elaboración de material promocional pautajes en redes pautajes en medios también tenemos seguridad interna y externa que este tipo de procedimiento no se utiliza en la universidad porque esto más bien lo utilizan instituciones del sector público dedicados al servicio de la seguridad interna y externa del país otro de los tipos de procedimientos del régimen especial es el transporte de correo interno e internacional que se lo realiza a través de los couriers el contrato entre entidades públicas y subsidiarias cuando nosotros queremos contratar a otra institución del estado lo hacemos a través de un régimen especial de la misma forma a través de una contratación directa las contrataciones de instituciones financieras de seguros del estado también nosotros realizamos contrataciones de seguros cuando existía la empresa pública de seguros pero ya ahora no se contrata esta empresa pública de seguros era seguro sucre y ahora no existe una obligatoriedad de contratar con seguro sucre sino que lo podemos realizar a través de cualquier aseguradora entonces ya deja de ser un régimen especial también tenemos las empresas mercantiles del estado y sus subsidiarias los sectores estratégicos y la adquisición de fármacos que nosotros como institución de educación no ocupamos este tipo de procedimientos sino que lo realizan las instituciones dedicadas al servicio de salud ¿tienen alguna consulta de los tipos de contrataciones? bien continuando una vez que hemos conversado de los tipos de contrataciones ya podemos hablar de las fases del proceso de contratación ¿cuáles son las fases? cuatro la fase de preparación la pre-contractual la contractual y una post-revisión que es la última fase yo creo que por el tiempo nos vamos a quedar hasta aquí porque mañana es bastante amplio este tema de las fases de los procesos de contratación y vamos a continuar revisando este tema en el taller del día de mañana quizás alguien tiene alguna consulta de todos los temas que hemos visto hoy nos preguntan que si nos pueden pasar las diapositivas y el video de la sesión claro por supuesto las diapositivas las voy a compartir con las compañeras de bienestar universitario para que les puedan hacer llegar Andrés por favor muchas gracias Paola parece ser que yo entendí que no existe todavía en los piegos de contratación en el rubro arte y cultura o si es así no existe catalogar catalogar en el catálogo electrónico no hay servicios de arte disponibles para otras instituciones de cierto es el caso cómo incidiría me imagino que negativamente pero cómo incidiría esto en la cuestión de fondos concursables o eso ya es otra modalidad fondos concursables se refiere a lo que nosotros organizamos como universidad a lo que organiza el IBS y el Ministerio de Cultura oh bueno la verdad no podría responder a su pregunta porque no sé bien cuál es el mecanismo de estos fondos concursables pero en todo caso bueno hasta donde yo sé los fondos concursables es como todo concurso ya hay que postular con un proyecto a través de cierto proceso de selección un comité escoge los ganadores hasta ahí es un concurso sin embargo mi pregunta más bien iba orientada a después el momento de la contratación como tal qué incidencias tiene o qué criterio en particular se aplica bueno en contratación pública en realidad el interés sería que exista este catálogo para que otras entidades públicas puedan contratar directamente con los artistas para que se conviertan en proveedores del Estado y puedan brindar sus servicios pero la relación comercial sería directa entre la entidad contratante y el proveedor en este caso serían aquellos que formen parte del catálogo electrónico y qué es lo que podemos hacer para ser parte del catálogo justamente respondí a la pregunta de otra de las compañeras y les decía pues que el punto de partida tiene que ser la propuesta que nosotros empecemos a categorizar cuáles serían los servicios que estarían disponibles o que estamos en la capacidad de poder brindar a otras instituciones y desarrollar pues esta propuesta para hacer para ponerle el conocimiento del CERCO bueno esperemos tener la incidencia que queremos gracias esperemos aquí Damián está escribiendo que funciona de otra forma lo que preguntaba Andrés sobre los fondos concursables ¿nos podrías explicar Damián un poquito de cómo funciona hola Pau sí cómo están cómo están Andrés sí lo que quería mencionar es que en efecto cuando uno bueno gana un fondo concursable eso eso funciona en modo de contrato digamos como los que hacen contratos a veces son el Ministerio de Cultura o también el el fondo de creatividad no me acuerdo bien el nombre de la institución pero ellos cuando lanzan un concurso y se gana después tú haces un contrato con ellos y así es como ellos dan los fondos entonces no no pasa por un proceso de compras públicas como tal sino más bien se hace un contrato con ellos y de ahí es como que más directa esa relación lo que yo quería más bien preguntar Pau es esto de hacerle la propuesta para que entre en el catálogo esto lo puede hacer alguien digamos desde la sociedad civil o sea una persona así sin representar a una empresa digamos sin haber constituido una empresa puede presentar eso o de ley tienes que hacer una empresa no no sí lo puede lo puede hacer una iniciativa individual puede hacerlo cualquier persona lo que pasa es que en realidad el CERCOP difícilmente da trámite a estas propuestas individuales por eso sería importante que la universidad pueda tener cierta intervención allí para que se pueda visibilizar la necesidad de que los artistas más que nada la propuesta de que los artistas están en la capacidad también de generar un catálogo de arte listo Pau muchas gracias y justamente yo también quería bueno decir una cosa con respecto a los concursos que pasa o sea estas instituciones por ejemplo el IPTI u otras instituciones tienen sus propias modalidades de contratación y bueno es distinto ya también lo explico pero también una duda que me surgía era si para poder presentarse a este catálogo debería hacerse como por ejemplo un proyecto de ley así como se hacen presentaciones frente a la asamblea de la ONU de derechos humanos eso será como un proyecto de ley pero para el catálogo de contrataciones públicas no no tiene ese requerimiento el CERCOP el CERCOP como tiene la potestad de catalogar los bienes y servicios lo manejan a la interna nada más de forma institucional y ellos crean pliegos que estos pliegos son justamente las bases las condiciones a las que tiene que regirse el proveedor y también la entidad contratante pero no es necesario que tenga ese alcance de un proyecto de ley una cuestión para sumar a lo que acaba de decir la compa digamos en este hipotético o anhelo de que se llegue al catálogo dentro de un campo de nuestro campo que es como tan maleable que a veces incluso internamente no nos podemos poner de acuerdo de cuánto cobrar y cuánto va a valer hacer un video o organizar esta coreografía o componer una canción porque siempre es como muy a veces entre muy subjetivo y otras veces con cuánto cuentas y con lo que haya nos repartimos entre todos entonces no sé si deberíamos llegar a una especie como decía incluso en la explicación Paola de estandarización o sea si tendríamos que empezar por ese lugar para tratar de ayudarnos a que se llegue a ingresar nuestros servicios dentro de un catálogo porque tendría que ser que siempre yo que sé tal cosa que podríamos ofrecerle a un municipio tendría que valer siempre el mismo valor o un rango de valores estoy en lo correcto o estoy equivocado si Carlos justamente revisamos que el catálogo electrónico está dentro del grupo de los servicios y bienes normalizados es decir que es necesaria e indispensable esta estandarización se deberían definir cuáles son los servicios en los que están en la capacidad de brindar y también regularizar y establecer una tarifa ok gracias claro esa es la la gran tarea difícil cuando no no se cuenta con valores como precisamente como muy regulares sino que siempre estamos ante la incertidumbre ante la irregularidad entonces claro es difícil como que meterse en un cuadrado ahí y nunca salir de eso bueno sí reajustes se pueden realizar sí no es que pues se establece un valor y luego no es sujeto a modificación pueden existir reajustes siempre y cuando pues estén sustentados la motivación es importante cuando en la contratación es por régimen especial también hay este tipo de demoras en las cuestiones de los de los pagos lastimosamente sí porque en la tramitación del pago no se reconoce el tipo de contratación sino únicamente la transacción o sea es un pago a proveedores sin que el ministerio de finanzas por ejemplo lo clasifique el tipo de procedimiento pero sí también pueden surgir demoras en los procesos de régimen especial de la misma forma que en los procesos de régimen común nos pregunta Eduardo Estacio los reajustes de precios no se dan únicamente en los contratos de obra en los contratos de obra existe la denominación de reajustes de precios pero también es aplicado para los servicios también existen servicios en todo tipo de contratos de servicios o de obras existen reajustes de precios en lo que no existe reajuste de precios es en las adquisiciones de bienes en las adquisiciones de bienes Eduardo no existe ni reajuste de precios ni tampoco existen contratos complementarios que ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso los bienes sí están sujetos a la compra de acuerdo al precio establecido u ofertado también es importante mencionar que los reajustes de precios también se dan en los tipos de procedimientos de consultorías bueno pues yo me voy a disculpar porque como lo había anunciado Silvia voy a tener que terminar esta conferencia de hoy un tiempo antes de lo previsto pues tengo que en este periodo estamos bastante complicados en la ejecución del presupuesto institucional y tengo que atender ciertas actividades antes de las 8 de la noche por eso he tenido que concluir antes de el horario que fui informando continuamos el día de mañana les agradezco a todos los que han estado presentes por la atención y pues le voy a pasar estas diapositivas a Silvia para que pueda compartirlas muchas gracias Paola por el tiempo por la colaboración y la participación esperamos mañana también seguir con el tema que está bueno para nosotros es un tema super nuevo pero que vale la pena conversarlo entonces te agradecemos agradecemos también a todos los que han participado hoy día esperamos el día de mañana para nuevamente contestar igual les compartirá el material por correo posterior a que ya hemos tenido los talleres y bueno los videos no les contemos que los vamos a pasar igual hay material sensible y bueno hay que ver como pero bueno no se lo puede pero hasta ahorita el material de PDF sí listo entonces muchísimas gracias lo esperamos mañana a pesar de lo poco comprendido yo creo que usted tiene el don de la enseñanza gracias muchas gracias gracias a todos que tengan buena noche y nos vemos mañana gracias 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 gracias